Hola, buenos días, soy Patricio, un joven de la parroquia del Santo Cristo de Limpias y he visto este folleto acerca de las jornadas de formación diosesana que la diosa se celebra cada año en el seminario del Monte Corbán y vengo a hablar con su coordinador Javier Espinosa a ver qué nos puede contar sobre ella. Javier Espinosa 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 Javier Espinosa